El festejo del Día del Niño Retro. Se trata de un festejo muy especial para todo Junín. Vamos a jugar a la búsqueda del desoro. Las plazas de juego que voy a mencionar, hay escondidos preguntas referidas a un video que unas nenas van a bailar con canciones de Yusha y Patito Feo. Responde las preguntas y el domingo 22 a las 14 horas te esperamos para que pases por tu regalo en la pista de skate que es la calle Maipú entre Rivadavia y Belgrano. Que crecer no signifique dejar de ser niños. Bueno, eso es un poco de lo que se va a tratar el Día del Niño. El sábado 7, perdón, el sábado este que viene, ya pueden ir a buscar las preguntas a las plazas. Es Plaza Barrio Loreto, Eusebio Marcilla, Villa Belgrano, El Picaflor, en Los Totoreros, la casa de Pucho Pansi, Barrio Progreso, Parque Borché, los juegos del Parque Borché para toda la gente de Villa del Parque, Los Almendros, en Benito de Miguel 1200, Padre Respuela, la plaza central de Calle Alem, y los juegos también en el Barrio Evita. La plaza de juegos del Barrio Evita. Genial. ¿A quién se le ocurrió hacer este festejo? El Día del Niño, pero tan, pero tan original. Por lo menos para mí, yo nunca lo había escuchado. Bueno, antes que todo, agradecerle a Valeria, que tradujo todo el lenguaje señas, la invitación importante para toda la gente. Muchísimas gracias a ella por estar. Se me ocurrió, pensando en que, teniendo en cuenta los protocolos, pero también tanta virtualidad, tener un poco más de contacto este año, que ya estamos en fase 3 y por ahí el Día del Niño, que es tan especial para todos los chicos. Entonces, siempre lo hago en el Barrio Progreso, pero ahora el Barrio Progreso va para todo Junín, porque van a estar también en el evento mamás y chicos del barrio, que van a estar ese día conmigo en la plaza de skate, preparando las bolsas de caramelos, los juguetes, atendiendo a los chicos para que complan con el protocolo. Va a estar Miguel Ángel pasando música y animando, como todos los años. Así que, bueno, va a ser un día muy lindo. Todos los chicos tienen que venir con un mayor, porque por ahí vienen solos, no tienen que venir con un mayor. Y si viene un nene, dice, quiero un juguete para mi primo o para mi sobrino, tienen que estar los nenes. Porque después los que están haciendo cola se quedan sin regalo. Y además es para que los nenes se lleven el regalo. Así que sí o sí tienen que venir ellos a recibirlo. Así que, bueno, salgan a buscar el sábado a todas las placitas, las preguntas que van a ser referidas a un video que hicieron las chicas del barrio Progreso. Un abrazo muy grande para Trinidad, para Malena, para Lara, para Delfina, para Luna, para todas ellas un abrazo muy grande que hicieron el video y a Brian Pañagua, que fue el coreógrafo. Todo el mundo está feliz, muy feliz. Y no deja de bailar, de bailar. Todo el mundo tiene gusto, todo el mundo tiene gusto. Y no dejo de cantar. Haciendo palmas, y dando un grito. La mamá rica y pasa la energía. Haciendo palmas, y dando un grito. La mamá rica y pasa la energía. La mamá rica y pasa la energía. Todos nos miran cuando vamos por la calle. Si estamos juntas, hay música en el aire. Tenemos ritmo en el alma y en el corazón. Solo queremos disfrutar este momento. Las populares son un sentimiento. Una manera de vivir. Una pasión. Una pasión. Vamos a volar. Vamos a ocupar nuestro lugar. Vamos. El torneo va a comenzar. La vida siempre es una fiesta y nuestro sueño puede hacerse. Realidad. Todos nos miran cuando vamos por la calle